Fue en el año 87 cuando este morro probó Por vez primera el tonaya y a huevo que le gustó Porque su jefe canijo le echaba en el vivero Desde morrillo él se empedaba y a las morritas Él conquistaba con sus piropos medio albureros Pero las morras siguen cayendo Él poco a poco ha ido creciendo Y hasta la hace de reportero, de locutor y hasta de juez Pero la neta es solo él A los famosos él entrevista Y a los que no le saca la risa Todos lo imitan, nadie lo iguala Y de borracho nadie lo baja Del se enamoran solo con verlo Y a las morritas les pone el cuerno Tiene de tantas que no le importa Si una se va, ahí viene la otra